Hola amiguitos, bienvenidos una vez más al canal de Yami, Tami y Chani ¿Para dónde vamos? ¡De vacaciones! ¿Para dónde vamos? ¡Hola, maio! ¡Ay, qué gorito más lindo! Pero no me ha pasado otro susto más como te lo vamos a hacer No, 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 no te vamos a hacer susto, te lo mereces, pero no lo vamos a hacer Te lo mereces, pero no lo vamos a hacer Bueno, pues les cuento que hoy es sábado, mañana, domingo, día de las madres Y aquí vamos en camino a unas mini vacaciones De sábado a domingo Que nuestros esposos nos van a regalar A las mujeres bellas de esta familia Las tres madres bellas de esta familia Mi madre hermosa que está allá atrás Esta preciosura que tienen aquí Y la otra preciosura, mi hermana que viene en camino Ustedes son preciosura, pero estamos hablando de las mamás De las madres Entonces vamos a pasar las tres mujeres Las tres madres de la familia Con nuestros esposos y nuestros niños En los callos de un sábado para domingo Unas mini vacaciones en familia Y ya en un ratito ya nos vamos a encontrar con mi hermana, mi cuñado y los niños Para estar todos juntos Y camino a los callos Como siempre El día de las madres, pero esto lo puedo festejar No, sí, el día de las madres Pero los padres con vara Con cosas para pescar Vaya, increíble Increíble Siempre lo que les gusta a ellos Ellos también van a festejar Sí, ellos van a festejar Ellos dicen que vienen a festejar a nosotras Pero lo menos que van a hacer es festejar a nosotras Pues nada, ya aquí estamos en la gasolinera de siempre De la entrada de los callos Ustedes saben que nos encantan los callos Entonces aquí estamos esperando ya Que llegue la otra parte de la familia Para coger la carretera Así que estaré compartiendo Todo lo que vamos a hacer entre hoy y mañana Y ustedes saben, otra locura más de las mías La otra parte del familión ya está aquí Y aquí las niñas se van con los tíos como siempre Mami, aquí hay la ventana Hay que ver, por ahí no te ves Por ahí no te ves Por aquí Brayita Nos vamos Llegamos al hotel Vamos a hacer el check-in ahora Llegó el familión de los locos Ahí enamorada Miren, miren el familión El familión Vamos a ver la piscina La playita que está en el fondo Ahora te lo cambias, mi amor La habitación todavía no está lista Porque cogimos una habitación Como un apartamento Para todos Y todavía no lo tienen listo Pero nos dijeron que podíamos ir disfrutando De la propiedad Del hotel Vamos a ver qué tal Ay, tiene el mar atrás Qué lindo Miren qué belleza Qué lindo Guau, qué vista más linda tenemos aquí Ven, Chani El batallón Aquí hay áreas para hacer barbecue Miren qué rico se ve todo Ay, yo quiero una foto ya Yo quiero una foto Aquí tenemos hamaca Mira la hamaca Al lado de la mesa Con el barbecue Miren qué rico Qué lindo se ve todo Bueno y aquí ya buscamos un espacito Para ubicarnos aquí A la orilla del mar Ay, qué rico No dame agua ahora Ahorita me tome el traguito Dame aguita Ya Chani está jugando en la arenita Ahora la vamos a llevar a la piscina Aquí tienen varias cositas para jugar Aún estamos esperando La habitación es que llegamos muy temprano A los callos A Islas Moradas Entonces todavía la habitación no está disponible Pero ya casi No vamos para la piscina Porque las niñas están locas por bañarse en la piscina Ay, qué sexy está esa chiquitita Igual que mamá Uy, qué preciosa ¿Cómo es? Que nadie me le ponga la mano a esto Que nadie me le ponga la mano a esto Que nadie me le ponga la mano a esto Ay, Dios Y a ellas están estrenando la piscina Qué rico La tienen solita para ellas ahora mismo Vamos a ponerte los puñitos, Chani Espérame ahí Cuidado, mi amor Sí, es bajita 4.6, está bien La piscina con risca al mar en la parte de atrás Y tiene como parte de niñito Voy, mi amor Empieza como una playita Bajito Y va subiendo poquito a poco O bajando Poniéndose más hondo ¿Vale que eso está bajito ahí? Ahí están mis pescaditas Mis pescaditas Mis pececitas Mis sirenitas Miren lo que yo les traje No, 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 caite ¡Yay! ¡Go, go! Dime el verde No, el verde No, el verde son míos ¿Y estas están grandes para Chani? Sí, estas son las que me llevan bien Ok, ok Estas son las que yo no creo ¿Qué es Chani? Mira, me match my outfit Tíralo Tíralo No, que se te rayan los cristalitos Aguántalo En el agua Ok ¡Wii! Que me va para abajo Bueno, y aquí detrás De la piscina También tienen un muelle Un puertecito para pescar Y la orinita de la playa Para bajarse Lo que dicen es que para entrar Tiene como unas roquitas Alante Pero Está ahí la orinita Yo vi en los reviews Que habían como unas rocas Pero lo veo bastante limpiecito Esa puertecita blanca de ahí Ah, y la escalerita por allá Que defiende el muelle Y tenía la escalerita Y te bajabas Y ahí estaba la playita Nice Está bien lindo el resort Bien amplio Aquí tenemos el restaurant By Del hotel Vamos a pedir un trago ahora Voy para lo que me gusta a mí Pues aquí estoy esperando el trago Estoy esperando el trago Que el intro me va a ayudar No para mí 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 A ver si se lo dan En el trago Todos van a mí Seguir Tenemos la mano en el mío Y les doy No para mí No para mí No para mí No para mí a empezar con el traguito a empezar a celebrar el día de las madres con miami país lo va tomando lo revuelve viene para la piscina a velar los niños allá está la otra parte de la familia atrás en la mesita con la silla bajo de la sombrita abajo de abajo de la 2 en la piscina para ellos solos son los únicos en la piscina están gozando en la piscina con los niños pero miren mi trago donde vaya una aguita churra caliente lo que queda aquí vamos a ver mi hermana y mamá que son unas flojas déjenme ver sus tragos mira lo que yo dije miren esto miren esto miren eso lo venía diciendo que ustedes son unas flojas miren esto un aguachurra caliente lo que tengo yo y ustedes tienen los tragos llenos llenos lo tienen lleno tuviste es que yo yo salí yo salí al chagal yo soy hija del chagal choca aquí chagal brinda 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 dale saluda ahí aquí de este lado estamos los contentos los tomadores los gozadores los disfrutadores y por aquí aburridas con su trago entero que no hacen nada son unas aburridas por completo mira como me ignoran mira me ignoran porque saben lo que estoy diciendo saben lo que estoy diciendo aburridas aburridas si está bien se disfruta otro y otro por favor de petro bajado más terminando de tomar caliente agüita churra calienta que vas a tomar por favor eso no es lo mismo ay por favor si ya 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 son de gracia y llegamos a la habitación en el second floor al fin nos dieron el cuarto bueno el apartamento porque es un apartamento miren qué terraza más hermosa tenemos aquí una hermosa terraza con vista al mar para ver el atardecer miren qué belleza miren qué belleza para pasar aquí y ver el atardecer esta noche miren qué lindo díganme algo de esta terraza les gusta les gusta grande para toda la familia vamos de entre sí claro esta es su casa de hoy a mañana miren uy miren esas ventanas con vista al mar qué belleza qué belleza qué belleza y quien hizo estas orquídeas janet janet hizo estas orquídeas qué belleza vamos a seguir vamos a seguir ay lo que me gusta a mí el espejo el espejo para verme ay pero si tengo otro espejo por aquí por aquí por aquí tenemos un cuarto qué belleza miren esto qué preciosura miren qué belleza con vista al mar otro espejo otro espejo como tenemos espejo vieja pero que estás ahí ya no te vas a contar los dos mil ya no te vas a contar los dos mil otro cuarto por aquí qué rico qué rico qué rico qué rico y el baño tenemos dos cuartos una sala con dos sofá camas miren qué belleza este baño miren eso uy qué rico otro espejo por aquí cuando se estén bañando en la bañera mirándose miren qué lindo miren qué lindo qué belleza súper me encanta miren esta el shower me encanta me encanta qué lindo aquí para pasar de hoy a mañana la familia está completada el familión el familia aquí está tío jugando con el niño grande y con mi papá jugando con la niña en la terraza de aquí de del apartamento de la villa esto es una villa tronco de villa super super lo recomendamos se llama el hotel tengo que grabar la entrada se llama lime tree bay lime tree bay resort se llama aquí en isla morada en el callo de isla morada super vamos a la playa vamos a la playa vamos a la playa vamos a darle un vistazo a la playa hola chan y no 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 por aquí no podemos dar un abrazo estás mojada la manito alguna mano las manito las manitas la manita ay dios mío mamita ay dios mío mamita ay dios mío mamita ay dios mío mamita tía la playita aquí que es rico y te ves rico así porque tiene un poquito de agua pero no tiene piedra mira y ahí este pedacito es el limpiecito pero mira, tiene la escaldadita también para bajar ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues les contamos que nuestros esposos se fueron a pescar en lo que estábamos cuidando a las niñas en la piscina hay que tirar la varita ahí en un puentecito por aquí por los callos y ahora nos llaman y nos dicen ¡Oye! preparen el horno que vamos con un fargo azar yo no sé si me da mentira pero me dijeron prepara la cámara que cuando estemos llegando para que vean con todo lo que vamos para allá para que celebren de verdad el día de las madres bien ricos y se lo vamos a hacer nosotros ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Míralos ahí! ¡Mira, era verdad! ¡Yo pensé que era mentira! ¡Oh, Dios mío! Yo diciendo que era mentira, que eso no era verdad de ellos ¡Oh, Dios mío! Yo diciendo que ustedes dijeron que preparara el horno que venían con... ¡Mira! ¡Ravi Rubia! ¡Mira, mira! ¡Tremenda ensalta, papito! ¡Mira, mira para el fargo! ¿Quién cogió el fargo? ¡Limpiecito y todo de año! ¡Directo para el horno! ¿Verdad que ustedes son unos monstruos? ¡Verdad que ustedes son unos monstruos! ¡No, y ahí hay más Rubia! ¡Más! ¡Dios mío! ¡No, ya está limpio! ¡Mira, sí, mira! ¡Ya está limpiecito! ¡No, tú no quieres destacar si tú ves la pilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Ay, sí, se come rico! ¡Con los títulos, pescaditos frescos! ¡Mira esto, mami! ¡Yo pensé que era mentira de ellos! ¡Yo pensé que era mentira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Los callos son los callos! ¡Los callos son los callos! ¡Nio, tremenda suerte que tuvieron! ¿Verdad que las madres le dimos suerte a ustedes? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Son unos monstruos, sí Porque si yo le imaginé Ahora es que está mal Y sacarle la tripa a toda su hija ¡Ah, porque lo que está limpio del Paco! ¡Ah, porque la rabirubia no la ha limiado! ¡Y nos fuimos cuando empezó a picar! ¡No, pero tremenda rabirubia! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Para ir a un lugar para preparar eso! Sí, lo puedes preparar de abajo Sí, porque iba a coger muy tarde Si no, acababan de traer el Paco Para ponerlo en el horno ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ricura a comer! Bueno, a comernos A empezar a sal Bueno, pues aquí estoy con mi cuñado El mejor cocinero Preparando el Paco, miren Vamos a robar este pargo Para asarlo en el horno Ahora mismo lo vamos a hacer ¿Cómo le gusta el cuñado a la cámara? ¡Claro, claro! Aquí vamos a asar ¿Esto es que iba a decir que te gustaba, no? ¡A mi estilo! Esto es una receta secreta que yo tengo De asar pargos De pargos asado Es una receta de muchas cosas Que a todas las familias les gusta mi receta de pargos asado Y así es así una zambumbia que yo preparo aquí zambumbia, zambumbia, que queda para chuparte los deditos para chuparte los deditos y toda buena cocina lleva un traguito tu mujer no te hace nada de eso que que? que tu mujer no te hace nada de eso que? y tu mujer te lo hace todo y te lo hace todo que? y te lo hace todo que? tu mujer te hace de todo y te lo hace todo que? riquísimo ajá vamos a hacer así para que te lo veas que tu veas lo que pase ahora estamos comiendo aquí con tu madre muy bien una luchara aquí? echarame aquí? si no me quedo un poquito de cocina porque lo hace pesquero que no tenemos ahí recién poco oscuro vamos a cierta mamá tremendo pesquerito muchacho hoy si vamos a chuparnos los deditos ay mamá que rico para echar las cabecitas hay que celebrar esta noche porque mañana hay que irse porque el lunes hay trabajo y escuela y aquí tenemos las papas entonces vamos a preparar las papas oye la música que yo había puesto ahorita yo había puesto música y la guitarra un caballo eh? déjame bajarle un poquito para que vean la preparación mi amor ahí en el en el televisor el youtube estaba puesto yo le tenia más con todo el solía mami y el viejo pero no se eh? tocaron agua ahí los niños sin interés y se desconectó ya prendan el horno que esto está allá a prender el horno que el pescado es lo más rápido que se cocina entonces yo que soy una fortuna y no 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 a la mano déjame ponerme ay que clase de alumno ah porque iba para freírlo estaba también estamos listos pon el arroz pon el arroz ah 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 bueno fresquitos, fresquitos. A ver, a ver, a ver, quiero un corito por aquí, caballero. Oye, para hablar ya de pesca, ya lo que cogieron y lo que se fue, se fue, ya. Lo que pasó, pasó. A ver, familia, los tíos están allá afuera de la terraza. ¿Qué estamos esperando? El parco. Que tenemos hambre. Qué poli. Ay, qué pesado. Vamos a revisar el parquito a quitar, a ver cómo va el proceso del parquito. Mira, mira, ajá, y coge palmito, cuidado. Tranquila, tranquila, que hay un mujerón que no le tiene nada. Ay, ¿cómo ves? Qué jodano, eh. No, no, tranquilo. Qué jodano. Ay, mira esto, cómo es. Hay que subirle más 400. Tú dices que no, pero 400 sí. Qué lástima que no pueden moler esto, qué lástima. Que lo he hecho, mira esto, mira, cerca para acá, cerca para acá. Tú sabes que lo mejor que ellos tocan. Tú saltó el agua para abajo. Tú sabes que es lo mejor que tienen los pescadores del parco ese. ¿Qué? Que van al seguro. Al seguro, ahí. No, lo voy a encender, enciéndelo. Ya. ¿Eh? Huele, huele, huele rico, eh. No, 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 no. No, está, está seco, está rico. Ay, qué funny. Andrew, bañate que eres el único que no te ha bañado. Vamos, Andrew, ven. Mira, ya está por aquí. Ay. Accidente camarógrafo, como digo yo. Ya está por aquí. Se quedó dormida, pero ahorita la paso para la cama conmigo y con papá. Porque esta es una más criosita que uno como hay papá. Por aquí están estos niños acostaditos. Bueno, y los viejos andan por la terraza. Tomándose sus cigarritos ahí en lo que les gusta a ellos. Y los veo por aquí. Oye, el chaval está tirado ahí en la terraza. El pargo, el pargo está con, ¿no te da el olor? Sí, ya pargo, porque si ya estaba el pargo. Ay, ya casi, ya casi, si ya logra ver, ya casi. Lo quita por estar aquí. Mira, que venga para acá en verano, que esto está riquísimo. Aquí nos rentamos y venimos todo el mundo para acá. El pargo está súper rico. Un airecito rico, rico, rico. Chach, ese pargo está... A comer pargo con papita. Y arroba es mí. Bueno, y por aquí, gracias a Dios, al final... Gracias a Dios, al final ya estamos comiendo el pargo. No, 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 no. Muy bien. Gracias. Qué romántico. Los únicos que están en la mesa sentaditos comiendo juntos. Más pescados. Bueno, nosotros estamos en el counter aquí, en Herederos. y aquí que habíamos todo el mundo más educados que somos nos quedamos en cante no 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 ya estoy ya con este plato conmigo para mí ahora sí está rápido a mí la cerveza no me pasa yo la no 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 que delicia no quieres salita picante André? no querías salita picante está picante? no no está picante nada esto no lo haces hoy bueno pues ahí viene hay que joder este aquí también se molesta cuando lo joden que pasa la gente la jodiendo a uno no, no, cuando uno va a comerle a esta mano y tú le vas a dar el cubierto de la boca ah no, ya eso es otro ya como se va buenos días feliz día de las madres happy mother's day good morning ¿dónde está la vieja en el baño? good morning oye tú nos vas a felicitar a tu tía flacundengo gracias mi amor ¿dónde está mi en el baño? buenos días, buenos días buenos días, buenos días por aquí en la terracita ay qué sol, ay tan temprano qué sol tan temprano qué solano felicidades mamá gracias ahorita estabas en el baño y no te grabé felicidades feliz día feliz día para las madres ya te cepillaste lo siguiente vamos a desayunar a la hora ven qué belleza de amanecer qué color es más lindo verde con azul qué combinación oye Andrew Andrew no te estés burlando de mí Andrew bueno por aquí tenemos los hombres haciendo un caldo de pescado caldo ¿cómo se dice caldo? caldo un caldo de pescado para el almuerzo de las mujeres para que cojan energía dice para las madres para que tengamos más energía para lidiar con los chiquillos más criados y con los hijos grandes más criados que son ellos, los maridos ay dios mío, ay dios mío, ay dios mío un caldo de pescado para el almuerzo para coger energía y fuerza fósforo, fósforo para ti a las madres para ti a las madres chacal es una poesía el chacal de la vida el chacal de la vida el chacal del amor le canto a las madres con muchas melodías que bueno eso fue improvisado ahí, rapidito voy a grabar el caldo que hizo mi cuñado el caldo de pescado y voy a probarlo ahora mismo este caldo de pescado que hizo mi cuñado aquí el mejor cocinero vamos a probar el caldo aquí el caldo de pescado vamos a probar el caldo tata vamos a probar el caldo tata la aniselle los había metido si que era un poquito caldito esta riquísimo esto levanta un muerto mira el peso marido mira el peso marido mira el peso marido miren para allá miren miren ay se vuelan los globos ay se vuelan los globos pónganse para que salgan ay que belleza que belleza nos trajeron la rosa de tu color favorito mira que el lobo mas bello a ver mami el tuyo rosas rojas mira que bello el globo ay que precioso ay que precioso y el mio con las florecitas moraditas unas moraditas porque él sabe que es mi color favorito y mi globo ay que lindo ay pero mi globo es morado también que lindo no se ve bien mira que lindo oye que sabe los colores de nosotros y todo y la rosa roja vaya que clase sorpresa para el puente yo no me voy a pescar si voy a buscar la otra para acá el otro el otro parque para hacerlo allá en la casa después vamos para allá para el puente son un momentico no mames eso es un tirisaca como soy yo un tirisaca un tirisaca vamos para allá dale vamos para el muelle a tirar las varas los cubanos déjame coger un lague déjame coger un lague un lague un lague sin lague no hay pesca ¿dónde está tu lague? ¿dónde coge tu lague? tú estás camuflajeado tú lo tienes camuflajeado comisión de embullo para la pesca mira tú vas a pescar también sí yo también quiero pescar papá te presta la varita mi amor vamos no le trajiste la varita de ella se nos olvidó que se las compraste una cada una y no las han usado siempre se nos olvidó pero los pescadores son muchos sí ahora te quitan las varas para picar no importa tita yo quiero pescar tita yo quiero pescar tita yo quiero pescar tú me presta tu vara para pescar a mí todo el balón yo me voy a meter en la playita que no me he metido ellas van a tirar la vara a ver que se les pega me voy a meter ahí en la playita esta chani tú y yo nos vamos a meter en la playita chani mira tú y yo nos vamos a meter ahí en la playita la parte limpiecita esa rica para que se te saque se te saque todo el catarrito ese que tienes con el agüita salada que es bueno el gringo nos cayó miedo el gringo nos cayó miedo se salió cuando vio el rojo ya no va a coger su puerto de la pesta y dice espérate que me vas a coger el puerto no va a a verle chiquillos esto se está dando un chapuzón y digo me voy para afuera y me cogen el puerto hoy llovió un poquito y y y y vamos para que se te saque todo el catarrito sí sí vamos a probar la playita de islas moradas que no la hemos probado porque ayer no nos metimos aquí en la playita está rica no mi amor un tiburón no va a venir aquí estamos a la orillita no tengas miedo más tiburón que mamá no hay qué rico está limpiecita rica está súper limpiecita el pedacito este ven titi primero vamos a bañarnos ahora pesca ven vamos a meternos aquí ven agüita salada para cerrar el día de las madres comiendo aquí en un restaurante en calle maratón mi amor pesado pesado que eres y yo me voy a comer una crema de langosta este restaurante ya vinimos la otra vez y nos encantó se llama habanos en calle maratón esta crema de langosta es súper rica esta crema de langosta es súper rica un poquito frito tenemos aquí esta es la concha gracias es bonito gracias de nada son unas fritas de concha de marisco marisco concha marisco concha los tiones tiene una maquerita andro y andro do andro do you want y más carita por aquí y todo el mundo está comiendo rico todo el mundo está comiendo rico aquí borrasco, langosta el chacal ya se comió sus langostas comprar un barrio con un par de celos yo pechujita de pollo me dame de ceviche tu eres del mar, tu naciste en el mar todo lo que tenga que ver con el mar es lo tuyo todo y bacalao te gusta el bacalao? el tuyo nada más ay dios mio, el siempre le pone la tapa al pomo y ya nos vamos para la casa con la barriga llena, corazón contento directo de hecho un bañito ya descansa que me llaman de escuela y trabajo y así terminamos el fin de semana a coger todo el día de las madres por allá están que no se puede ni ver con el regreso de bloco ay, esto no se ha acabado ah bueno no, si ya yo estoy cogiendo a jugar si pero bueno ya eso es no cajo con este papel aquí ya eso es ya, chacal no te ves ahí? estás camuflajeado blu 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 y por allá adelante van el periodill y los niños bye amiguitos para despedirnos una bullita bye ¡Bye!